no hay controla esta la ganamos boludo vamos a subir si boludo viejo retorno ahora ahora por la riva gato que asco de nuevo la bolita de nieve muerto muerto muerto, 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 muerto mira boludo, el fog vamos a ponerlo así todo muerto dale, no no lo eat modu muerto 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 no muerto 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 ¡Aaah! Eran tres, bobones. ¿Me mató uno? ¿Me mató otro? Joder, hermano. No, 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 no. ¡Los blu, son ocho! ¡Vamos! Los blu son ocho. Sí, pero están sin pociones acá por arriba... Hay que hacer una... Ya la hicimos, veló. de coca dice viene por arriba no 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 abajo y luego están todos arriba donde estoy creo que toco la gana creo que toco la gana no, no, lo está uniendo me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar me mata aquí los dos huevos por arriba por arriba por arriba por arriba No me mire Venga, venga, venga Vale, venga, venga, venga Venga, venga, venga Espera, espera, ya Nete, te mete, te mete Métete, oh No, 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 no La poncha, mire Me cago un por la arriba abata es el trono a los modos no ¡Nada, chueva! ¡No es que la línea no tiene cuidado! ¿Cero? ¡Chueva! No, gato, dale, dale, gato, dale No, vete que paro Vaya, te mataron Joder, hermano, es que están defendiendo rabia en la toncha, hermano Uy, pero te iban a matar Ya sabía que te iban a matar, boludo No, elen, te iban a matar No, elen, elen, elen Jam, elen, elen Elen, elen 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 Ăn muerto hola, metiste que a tu hola, hola hola, hola hola, hola ¿quitamos todo, todo? hola, 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 hola hola, hola patrón, la nuestra patrón, la nuestra patrón, la nuestra pero ya, por abajo por abajo, por abajo bien, bien, bien ¿qué hace acá? bien, ganado, bien bien, bien, bien la puse, la puse el del otro ¿cuánto defendes? que defendes, que defendes, que defendes, que defendes bien, la puso una de las nuestras se te quedó la tres, hijo de puta pucha hermana no, fuck you, what the fuck what the fuck, guamón, what the fuck much better look, quoi of shit, I mejor lo que fue earnest la puso laoura abrazada a que darle no, 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 tú puedas a la no, 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 noden sí se vean ok dos j op lo que exploté esto ves Quedan 2 minutos eh Legendero ya Oh No, que no me había de cuenta que habían salto Un poco dice ya ¡No! 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 ¿Dónde sale esto? ¡Cocaliza, boludo! ¡De la concha, mi hermana! Son tres negros acá, boludo. ¡Uff! ¡Muy bien! ¡Loco! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Muy bien! ¡Está chocadísimo esta vez! Viene por arriba, falta un minuto. ¡Por arriba vienen todos, eh! Vienen cuatro por arriba. ¡Frontier, frontier! ¡No le van a echarse al listo de chicas! ¡Joder! ¡Dale, dale! ¡Nooo! ¡Muy bien como se nos viola todo! Voy a agarrar por acá, atrás. Voy a agarrar por acá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me mató, boludo! ¡Joder, hermano! ¡Qué la coña! ¡Miren por arriba! ¡Miren por arriba todo, boludo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Gi! ¡Gi! ¡Te dije, boludo! ¡Si empezamos desde el comienzo, la ganamos! Tengo que grabar algunas partidas porque me voy el domingo me voy a Jujuy y voy a poder subir por varios días, ¿no, bro? No. ¿Quién verde? No, azul, 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 azul. ¡Gracias!